El Consejo Superior de la Empresa Privada justificó su silencio ante los acontecimientos sociopolíticos que vive en Nicaragua. A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, argumentan que el camino a todas las cosas grandes pasan por el silencio. Esta reacción llega tras la crítica que hiciera el empresario José Dolores Blandino a esa organización gremial de preferir estar al margen de los acontecimientos como el allanamiento a medios de comunicación, expulsión de organismos internacionales de cooperación y detención de opositores. En el pasado Michael tenía un discurso antigobierno, un discurso que pedía democracia, un discurso que había que buscar un cambio, que buscar un cambio política, no ese acercamiento que estaba con el Estado, donde se trataba de hacer dinero sin importar lo que se estive dando, que era el debilitamiento de la democracia en Nicaragua. Ahora siento que Michael y todo el empresariado están temerosos. Yo me pondría en el pellejo de muchos millonarios que están allí en el COSEP y definitivamente bajan la cabeza. Prefieren proteger su inversión a tocarse la conciencia porque eso es lo que está pasando. La conciencia del empresariado no está con el pueblo. La conciencia del empresariado está, buscamos cómo hacer dinero y no importa cómo. Expone además que la estabilidad de las empresas seguirá siendo amenazada hasta que no haya verdaderos cambios de respeto a la democracia y las libertades. ¿Y qué viene? Viene pobreza para este país, viene desempleo, cuidado hasta las remesas desaparecen, pues yo creo que ya nos vamos acercando a los 2 mil millones de dólares en remesas. Lo que te da una idea de la fuga de nicaragüenses que estamos teniendo, cada día vemos más jóvenes partirse, veo amigos, compañeros profesionales que se retiran de esta lucha y prefieren buscar a donde tengan oportunidad porque aquí va a ser un país de poquísimas oportunidades. Don Lolo, ¿será que el sector privado agremiado en el COSEP ya tiene algún acuerdo bajo la mesa de espaldas del pueblo con las autoridades de gobierno? Pienso que este gobierno siempre ha estado por debajera buscando sus contactos, es más, montaron un COSEPcito buscando cómo tener ellos, aquí estamos nosotros, qué nos importan estos empresarios que están en el COSEP y lo que hubo es que sacaron eso y se dieron cuenta de que esto no es de un día para otro montar una empresa privada y consolidarla con todas estas organizaciones que están. Aquí hay cámaras muy fuertes, pues cámaras que representan a la mayoría de los empresarios y a los mini empresarios, son cámaras fuertísimas, como la de comercio por ejemplo, la de industria, son cámaras que la siento que si levantan la mano pueden echarlo preso porque en este país el que habla en contra de una mala política del gobierno es sujeto a que lo echen preso o a que tenga que salir del país. Marcos Medina, Noticias 12.